Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Dura advertencia de Putin contra Ucrania si recibe proyectiles de largo alcance. La declaración del presidente ruso se produce después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que proporcionara a Ucrania un sistema avanzado de proyectiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Moscú arremetirá nuevos objetivos si Ucrania recibe de Occidente proyectiles de largo alcance horas después de que Kiev fuese blanco de bombardeos. Pese a estos estallidos en la capital ucraniana, los combates más intensos tienen lugar en la ciudad de Severodonetsk, donde las tropas ucranianas recuperaron el control de la mitad de la localidad, aseguraron autoridades locales. Putin advirtió que si Ucrania recibe proyectiles de largo alcance, entonces sacaremos las conclusiones apropiadas y utilizaremos nuestras armas para arremeter objetivos que no hemos arremetido hasta el momento. Según extractos de una entrevista que difundirá el domingo el canal Rosilla, la declaración del presidente se produce después de que Estados Unidos anunciara la semana pasada que proporcionará a Ucrania un sistema avanzado de proyectiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La responsabilidad de la OTAN es ayudar y apoyar a Ucrania en su derecho a la autodefensa. Al mismo tiempo, la OTAN tiene la responsabilidad de evitar que esta guerra se convierta en una guerra total entre Rusia y la OTAN. Las guerras son imprevisibles por naturaleza y, por tanto, tenemos que estar preparados a largo plazo porque lo que vemos es que esta guerra se ha convertido ahora en una guerra de desgaste en la que los ucranianos están pagando un alto precio por defender a su país en el campo de batalla. Ucrania espera que la llegada de armas occidentales de mayor alcance y precisión modifique la situación en el frente. Por ello, el presidente Zelensky aprovecha cualquier ocasión como esta en la que recibió las credenciales de tres nuevos embajadores en Ucrania para instar a ayudar en la defensa del país mediante el suministro de armas. Cuando las sirenas empezaron a sonar en Kiev el 24 de febrero, lo impensable se convertía en una terrible realidad. Mientras los tanques cruzaban la frontera de Ucrania, la capital y otras últimas fueron civiles. Bajo los incesantes bombardeos de los primeros días, la gente se vio obligada a refugiarse en los sótanos y luego comenzó a huir en masa. Miles de personas cruzaron a los países vecinos y la Unión Europea. Pero a principios de marzo el objetivo de Rusia de apoderarse del país y derrocar al gobierno de Ucrania estaba en peligro. Las bajas rusas aumentaron en medio de la feroz resistencia ucraniana y la incompetencia militar de los invasores. Tras la conmoción inicial, los ucranianos se inspiraron en el presidente Zelensky en uniforme militar, publicando mensajes desafiantes desde las calles de Kiev. Vladimir Putin, por el contrario, apareció aislado y desconectado, visiblemente aturbido por los fracasos de su ejército. A medida que esas fuerzas se retiraban de Kiev, se vengaban de las poblaciones locales. Las brutales masacres de Bucha y otros lugares han provocado la repulsa de la comunidad internacional entre acusaciones de crímenes de guerra. A medida que aumentaban las atrocidades, Occidente golpeaba a Rusia con sanciones cada vez más duras y aumentaba la ayuda militar a Ucrania. La OTAN se revitalizaba tras años de estancamiento. En mayo el curso de la guerra había cambiado. Rusia fue empujada gradualmente de las zonas norte y oeste. Sus objetivos principales fueron abandonados. La maquinaria bélica del Kremlin, reagrupada y reabastecida, se centró en la región oriental del Donbass y el sureste. La ciudad portuaria de Mariupol terminó cayendo. Y la ciudad estratégica de Severodonetsk, capital administrativa de Lugansk, se convirtió en el campo de batalla clave. Todavía hoy las fuerzas rusas avanzan poco a poco combatiendo focos de resistencia de una Ucrania que espera volver a cambiar las tornas a su favor. Pero a medida que nos adentramos en el verano, parece que se avecina una larga guerra de desgaste. Realmente se pensaba que a estas alturas, a los 100 días antes de que comenzara la invasión, ya Rusia tendría el control de todo el territorio ucraniano. Habría conseguido un cambio de gobierno. Se pensaban que los días de Volodymyr Zelensky estaban contados. Así se pensaba el 24 de febrero cuando comenzó esta invasión. Por simplemente el ejército ruso es muchísimo más potente. Diez veces más de presupuesto que el ejército bastante más pequeño de Ucrania. Entonces se pensaba que la conquista de aquí podría ser en dos, tres días. Pero vemos que toda la situación se le ha ido complicando al ejército ruso. El cual ahora asegura que su objetivo, su prioridad absoluta es hacerse únicamente con la región del Donbass. Y entonces vemos que ahora Zelensky asegura que el ejército ruso controla, eso sí, el 20% del territorio ucraniano. Estamos hablando de 125.000 kilómetros cuadrados. Es seis veces del territorio, por ejemplo, de Israel. Y todo esto cuando vemos que continúan batallas feroces. Habla Zelensky de que cada día perderían la vida unos 100 ucranianos. Se refiere principalmente a militares. Hasta ahora habla de 30.000 soldados rusos que habrían perdido la vida. Entonces vemos estos días que las batallas centrales son en Severodonetsk, en esta zona en el Donbass, donde dicen las tropas ucranianas que por ejemplo en las últimas 24 horas lograron repeler cinco intentos de ataques rusos. Dicen en Ucrania al menos que existe una falta de moral, de motivación en el ejército ruso. Que los soldados están ya desesperados por ser sustituidos en el terreno por nuevas tropas más frescas que lleguen del interior de Rusia. Vemos junto a esto que hay contraataques del ejército ruso. Aprovechándose quizás de que el ejército ruso se encuentra aquí en la zona del Donbass. Entonces los contraataques son del ejército, esta vez ucranianos, en la región de Gersón. En 24 horas 20 localidades, pueblos en esta zona de Gersón han regresado aparentemente, según dicen en Ucrania, al control del ejército ucraniano. Jennifer. Y esta situación, José, ha traído una preocupación mundial y estamos hablando aquí del pronóstico de crisis alimentaria, obviamente producto del bloqueo ruso a exportaciones de grano desde Ucrania. Y también hay que decirlo, José, a las sanciones que ha recibido Rusia. Sobre eso también tenemos una noticia, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy está previsto que haya una reunión del presidente de la Unión Africana, que es el presidente de Senegal, con el presidente ruso, con Vladimir Putin, y que sea precisamente en Sochi, que se encuentra aquí también a orillas del Mar Negro, del mismo mar que ahora es el problemático, ya que los puertos, especialmente Odessa, en el sur de Ucrania, eran hasta ahora los utilizados por los cargueros ucranianos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.